Música Si el destino nos llegara a separar Prométeme que irás por mi Así si un día te llegarás a ausentar Prometo que te iré a buscar A donde sea, a donde sea, a donde sea Nunca me dejes ir Llévame junto a ti A donde quieras ir Nunca me dejes ir Llévame junto a ti A donde quieras ir Una historia que parece de ficción Te juro que no es ilusión Amarrados como la luna al sol Destinados a buscarse hoy A donde sea, a donde sea, a donde sea Nunca me dejes ir Nunca me dejes ir Llévame junto a ti A donde quieras ir Nunca me dejes ir Llévame junto a ti A donde quieras ir Destellos de luna Rayos de luna al sol Rayos de luna al sol Esperan encontrarse En un bello resplandor Nunca me dejes ir Llévame junto a ti Llévame junto a ti A donde quieras ir Nunca me dejes ir Llévame junto a ti Llévame junto a ti A donde sea, a donde sea, a donde sea A donde sea A donde sea Gracias por ver el video